Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La Jezabel de Centroamérica, Rosario Murillo, arremete nuevamente contra sus detractores, escudándose en el nombre de Dios. La vicedictadora, señalada por muchos como la verdadera mujer detrás del poder en Nicaragua, desató su furia este miércoles contra los opositores que ella misma desterró y obligó al desplazamiento forzado desde 2018. En su alocución de mediodía, Murillo no dudó en tildar a sus críticos de apátridas mentecatos, es decir, personas sin juicio ni entendimiento. Con un tono burlesco, la vocera sandinista aseguró que estos exiliados son enemigos de la paz, y acusó a los defensores de los derechos humanos de ser serviles a los imperios extranjeros. Eso es lo que son, apátridas mentecatos, hablan de Nicaragua, vemos que viven en otro país, el país que ellos quisieron a lo largo de la historia como serviles de los imperios, embadurnar, embarrar con odio y de odio. Pero bueno, el gran poder de Dios no favorece el odio, lo despeja, lo destierra, lo derrota, es así, expresó Murillo con desdén. Estos ataques se producen apenas unos días antes de la conclusión de la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde opositores a Ortega y expresos políticos nicaragüenses denunciaron la sistemática violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura sandinista. Los enemigos de la paz hablando siempre en contra de los derechos del pueblo nicaragüense y de la justicia que merecen las familias nicaragüenses, vida buena, vida con derechos, vida saludable, animada, alegre, laboriosa. Añadió, en un claro intento de desviar la atención de las graves acusaciones internacionales. El personaje más cruel y siniestro en cuanto a la persecución contra la Iglesia Católica, Rosario Murillo, se revistió de fe y cristianismo para abalanzarse a sus detractores, a los que se atrevió a primero encarcelar y luego expulsar del país, esto incluyendo que les arrebató la nacionalidad, un hecho que es considerado una absurda violación de los derechos humanos. Murillo, furibunda, profirió un sinnúmero de insultos e intentó desde su ecosistema mental desacreditar a todo aquel que se le opone en su tarea de dominar al país a fuego y sangre. ¿Qué somos? Con Dios podemos. Dios que es amor, el amor que todo puede y todo vence. Así, en esta Nicaragua suya, este pueblo de Dios va adelante. 4519, que fue el triunfo, el triunfo de los derechos de las familias nicaragüenses, la victoria de las posibilidades de asegurar entre todos los derechos de todos. La victoria de la democracia. Cuando íbamos a hablar a unos cuantos mentecatos, porque eso es lo que son, apátridas mentecatos. Hablar de Nicaragua, vemos que viven en otro país, el país que ellos quisieron a lo largo de la historia como serviles de los imperios, embadurnar, embarrar con odio y de odio. Pero bueno, el gran poder de Dios no favorece el odio, lo despeja, lo destierra, lo derrota. Es así. La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad, arremetió con fuerza este miércoles contra las instituciones financieras internacionales, acusándolas de apoyar descaradamente al régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, a pesar de la vasta documentación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2018. En una declaración explosiva, Raza e Igualdad lanzó el informe titulado el apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos, donde denuncia la falta de cambios significativos en la relación entre estas instituciones y el gobierno sandinista. La investigación revela que las organizaciones económicas no han reforzado su debida diligencia en derechos humanos, permitiendo que sus fondos sigan alimentando la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua. La ONG subraya que el espacio cívico en el país está completamente cerrado y que, desde el estallido de la crisis en 2018, el Ejecutivo sandinista ha sido responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos contra la población civil por motivos políticos, configurando crímenes de lesa humanidad. Entre estos crímenes se destacan 355 ejecuciones extrajudiciales, más de 2.000 detenciones arbitrarias durante las protestas pacíficas de abril de 2018, más de 317 casos de despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense, y la permanencia de 141 personas presas políticas en centros estatales en condiciones de tratos crueles, inhumanos y torturas. De manera escandalosa, el informe detalla que a febrero de 2024, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica estaban apoyando 97 proyectos de desarrollo en Nicaragua, con una aprobación total de 5.082 millones 430 mil dólares. De estos, 57 proyectos fueron aprobados después del inicio de la crisis en 2018, con un monto de 2.784 millones 430 mil dólares. La ONG enfatiza la urgencia de que estos organismos reconozcan el contexto de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, y actúen implementando políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los impactos negativos asociados a sus actividades. La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, mejor conocida como Raza e Igualdad, criticó a las instituciones financieras internacionales por seguir apoyando al régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, pese a la amplia documentación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2018. Raza e Igualdad presentó un informe titulado El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos. En el documento analiza la falta de cambios sustanciales en la relación de las instituciones financieras internacionales con el régimen orteguista. Según la investigación, las organizaciones económicas no han reforzado su debida diligencia en derechos humanos para impedir que sus aportes financieros contribuyan a la manutención de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua. Otro terrible acto de represión y manipulación se cocina en los medios de comunicación oficialistas nicaragüenses en una escalada sin precedentes de control y propaganda. Los medios gubernamentales de Nicaragua se preparan para inundar las ondas de radio y televisión con contenido chino, tras un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Administración Nacional de Radio y Televisión de la República Popular de China y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua. Expertos en comunicación y derechos humanos han lanzado severas críticas, advirtiendo que este movimiento busca fortalecer la maquinaria propagandística tanto del régimen chino como del nicaragüense. La transmisión de programas de televisión de ambas naciones no es más que una estratagema para someter a la población nicaragüense a una avalancha de propaganda china. El régimen de Ortega y Murillo aspira a un silencio informativo absoluto, utilizando las herramientas de su aliado asiático para silenciar cualquier disidencia y fortalecer su control. Además, China ha comenzado a asesorar al gobierno de Nicaragua en temas de seguridad, lo que ha encendido las alarmas entre los periodistas independientes que temen una mayor persecución y represión. Desde el inicio de esta ofensiva, más de 50 medios de comunicación han sido cerrados por el Estado, forzando al exilio a más de 250 periodistas según la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia. Este panorama sombrío revela la intención del régimen de Ortega de convertir a Nicaragua en un espejo de la censura y el control que impera en China, sumiendo al país en una oscuridad informativa que amenaza con destruir los últimos vestigios de libertad de prensa y expresión. Los medios gubernamentales de Nicaragua empezarán a transmitir más programas de radio y televisión de China, luego de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Administración Nacional de Radio y Televisión de la República Popular de China y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua. Estamos seguros que con estos pasos fortalecemos nuestro trabajo en la comunicación comprometida con la verdad, la comunicación para la defensa de la patria, la comunicación para el bienestar, el desarrollo y prosperidad de nuestros pueblos. Expertos cuestionan la presencia de China en los medios de comunicación oficialistas, al considerar que se busca fortalecer la propaganda tanto del sistema político chino como el nicaragüense. Se van a transmitir programas de televisión de uno y otro lado, eso uno podría deducir que se trata de exponer a la gente a más propaganda, propaganda china aquí. Eso es lo que aspira el régimen, aspira un silencio digamos informativo. Además de difundir más programas del gigante asiático, China empezó a asesorar al gobierno de Nicaragua en temas de seguridad, algo que preocupa al gremio de periodistas independientes.